Oyeron ustedes al doctor Cámaro, siempre pasa, es así, el peso de la inflación gravita principalmente sobre los hogares menos favorecidos. Son los que tienen que pagar relativamente más por la supervivencia, por la solución de los problemas de primera necesidad, fundamentalmente por la comida. Muy bien, el Banco de la República subiendo las tasas de interés y parece que las va a seguir subiendo porque hasta ahora no han tenido los resultados esperados o los resultados con los que contaba el Banco de la República para cesar en su empuje de las tasas de interés al alza. Álvaro Cámaro, economista, estaba con nosotros y gracias a ColSubsidio en la hora de la verdad. Somos ColSubsidio, una empresa social que innova para darte bienestar, salud, entretenimiento y oportunidades de empleo y crecimiento. Te brindamos soluciones integrales de vivienda, créditos que se ajustan a tus necesidades, subsidios que siempre te apoyan y clubes con planes de entretenimiento para toda la familia, incluyendo tu perro. Hacer realidad lo que te propones, juntos lo hacemos posible. Compruébalo en ColSubsidio.com. ColSubsidio, con todo lo que te mereces. Vigilado Supersubsidio. Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico analizan y comentan los hechos más importantes del momento en la red de Radio Red RCN. Radio Red de RCN, redes sonora para la cultura, la hora de la verdad es cultura, somos cultura. Radio Red de RCN. 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 ¡Gracias! Bueno, Cindy Larrota, cuéntenos cuál es la información que le envió Nicolás Reyes y la que usted tiene por su cuenta para hacer este miércoles de cine. Doctor Fernando, buenos días. Sí, señor, esta semana nuestro experto en temas de cine, Nicolás Reyes, me ha tenido bastante informada, doctor Fernando, del mundo del cine para contarles el día de hoy y abrimos nuestra sección con música o, sí, puede ser de parte del soundtrack de la película de Batman o de alguna de las películas de Batman, este superhéroe tan conocido de ese mundo, ¿no? De los superhéroes, de la gente que tiene superpoderes. En este caso, Batman no tiene superpoderes, pero bueno, combate el crimen en la ciudad gótica, doctor Fernando, como se llama la ciudad donde opera Batman. ¿Por qué vamos a hablar de este personaje el día de hoy? Les quiero contar, doctor Fernando, que antes del estreno de la película, de la más reciente película de Batman a principios de este año, interpretada por el actor Robert Pattinson, ese personaje era interpretado por el actor Ben Affleck. Este Batman de Ben Affleck lo vimos en varias películas de la Liga de la Justicia, que es como se le llama a la franquicia de DC Comics, donde salen todos los superhéroes de esta línea. Entonces, Superman, Batman, Flash, y Ben Affleck interpretaba a Batman en estas películas. Después de varias grabaciones accidentadas y de la última película en la que interpretó a este personaje, el actor había dicho, doctor Fernando, que ya no quería ser el personaje más nunca, que él no quería volver a ser Batman, que había sido bastante difícil para él interpretarlo, pero la noticia que ha surgido este fin de semana es que, bueno, en esta semana es que Ben Affleck volverá a ponerse el traje de Batman y participará en una película que se estrena el próximo año y es la segunda entrega de Aquaman, que es otro personaje superhéroe de esta línea de DC Comics. El actor que interpreta a Aquaman es Jason Momoa, publicó en su cuenta de Instagram esta semana una fotografía en compañía de Ben Affleck y allí informaron entonces que los dos aparecerán en esta película. Ha causado revuelo entre los fanáticos, algunos no les ha gustado mucho la interpretación de Ben Affleck como el superhéroe Batman y por eso él también había sentido que no debía interpretarlo más, pero ahora, doctor Fernando, se espera entonces que vuelva a colocarse el traje y en marzo del próximo año, pues aparezca en esta película en compañía de Aquaman. Pues ese ha sido el revuelo de la semana, todo el mundo está comentando entonces la aparición de Ben Affleck nuevamente como este personaje, sin descartar obviamente que Robert Pattinson siga interpretando entonces a este superhéroe que este año en marzo se estrenó su película y fue todo un éxito de taquilla para los fanáticos. Muchos ceros a la derecha, ¿no? Sí, señor, en esta película, no tanto como los de Tom Cruise con Top Gun Maverick, pero sí también muchos ceros a la derecha, doctor Fernando. No ha habido este año una película que supere a la de Tom Cruise que se estrenó hace unos dos meses, pero sí también fue un récord de taquilla, sobre todo porque venimos dos años con una industria del cine bastante golpeada por el tema de la pandemia. Para los fanáticos de Batman y fanáticos de Ben Affleck como Batman, lo veremos entonces el próximo año acompañando a Aquaman en esta película que se va a estrenar de DC Comics y de la Warner Brothers, que recordemos es el estudio que hace las películas de estos superhéroes. También ligado a Batman, doctor Fernando, hay otro personaje que viene de esa franquicia de comics que es Batichica, que recordemos que Batman tiene su versión masculina conocida como Batichica o Batgirl, que este es un personaje que en los cómics lo interpreta o lo hace la hija del comisionado Gordon, que recordemos es ese héroe de la policía, pues amigo de Batman en los cómics. Se esperaba que el próximo año se estrenara también una película con la versión femenina de Batman, ¿no? Batichica. Doctor Fernando, la Warner Brothers se gastó 90 millones de dólares para hacer esta película, ya tenía su protagonista, ya estaba en postproducción y han decidido definitivamente que nunca la van a estrenar. Ellos agarraron los 90 millones de dólares y los van a, no sé cómo dice Nicolás, los van a tirar a la basura, como me estaba contando ayer. Al parecer haciendo algunos estrenos, digamos, con expertos, mostrándolo a algunos directivos, bueno, haciendo allí como una especie de escaneo de lo que podría ser el estreno de esta película en cines, pues no les fue muy bien, no tuvo muy buena acogida y han decidido entonces archivarla, no sacarla nunca a estreno, a pesar de que ya tenía su protagonista, que ya habíamos visto incluso algunas imágenes de las grabaciones de la película, pero Doctor Fernando ni siquiera la van a estrenar y ya estaba lista, por lo menos ya estaba rodada, como se dice, ya la habían filmado. 90 millones, 90 millones de dólares. No, 90 millones de dólares, ni siquiera a veces pasa, la Warner Brothers lo que ha hecho a veces es que cuando no ve que le puede ir muy bien en un estreno de, en salas de cine a sus películas, igual la estrenan, pero en las plataformas de streaming, en este caso es HBO Max la que tiene la prioridad en el estreno de películas de la Warner Brothers. En este caso ni siquiera, ni siquiera la van a poner en streaming, sencillamente lo que se ha rodado se va al archivo y que nunca vea la luz. Y 90 millones de dólares perdidos, que fue lo que costó. Tirados a la basura, como bien lo dice Nicolás Reyes, ¿no? Tirados a la basura. Tirados a la basura, porque si no la van a estrenar en ninguna sala de cine, ni en pantallas de streaming, ni van a volver a hablar de la película, pues literal han sido tirados a la basura. La basura, pues me da lástima porque, bueno, aparte es una gran cantidad de dinero de Doctor Fernando y es un personaje que es querido, se ha sido interpretado en otras ocasiones en el cine, pero bueno, al parecer no ha tenido mucha acogida y pues decidieron que en vez de lanzarse a un fracaso rotundo en pantallas de cine, en salas de cine, pues entonces es mejor archivarla. Capaz, es mucho más costoso promocionar la película y llevarla al cine y hacer los estrenos y giras de medios que corresponde cuando se hace un estreno de este tipo, que bueno, que solamente perder los 90 millones. Es lo que dicen algunos expertos, ¿no? Perder lo menos por haber hecho esta película. Otra noticia que me contó Nicolás Reyes, Doctor Fernando, otra cancelación. Hay una serie de videojuegos que se llama Tomb Raider que se centra en una arqueóloga británica. Es una especie de Indiana Jones, pero es una chica la que protagoniza estos videojuegos. Y de esos videojuegos se han hecho versiones para el cine. Las primeras fueron con la actriz Angelina Jolie y las últimas, o una última película, la hacía una actriz que se llama Alicia Vikander. Se esperaba desde hace muchos años que se hiciera una segunda película protagonizada por Alicia Vikander, pero lo que ha hecho la Metro Golden Major, o el MGM, que es el estudio que tenía los derechos, es perder, dejar perder los derechos de llevar el videojuego al cine. No hizo ninguna gestión para, de alguna manera, renovar esos derechos que tenía de Tomb Raider. Tenía a la actriz, además, desde hace mucho tiempo en Ascuas, porque supuestamente iba a interpretar una segunda película de este videojuego, de Tomb Raider, pero ahora nada. También ha quedado cancelado. El personaje se llama Lara Croft. Ese es el personaje de esta serie de videojuegos. Iba a ser interpretado por esta actriz, Alicia Vikander, por el estudio ha decidido que ya no quiere los derechos, los dejó perder, y ahora cualquier posibilidad de hacer una película sobre esto ha quedado también eliminada. No hay posibilidad de que entonces la Metro Golden Major pueda hacer una película al respecto, lo que han hecho, pues, los, digamos, los dueños de la idea original, es colocar entonces la idea a una subasta a ver en qué otro estudio estaría interesado. Pero, digamos, este gran estudio, que creo que es uno de los más famosos del mundo, Metro Golden Major, o MGM, como se conoce ahora, pues, ya no va a realizar estas películas, y la actriz, entonces, se ha quedado, doctor Fernando, sin este papel protagónico que le habían prometido desde hace varios años. Bueno, nos está contando usted noticias muy negativas, ¿no? No tiene alguna buena noticia. Justamente le decía eso a Nicolás esta semana. Les tengo una ya para cerrar nuestra sección el día de hoy, y es que una película que sí se está preparando desde hace muchos años, y que está ya casi por ver la luz, es la película número tres de una historia que es más o menos de los dos mil, que se llama Legalmente Rubia. Está protagonizada por Reese Witherspoon, quien no la haya visto, pues, es una chica, digamos, no tan inteligente, la ponían así en la película, pero ella lo que quiere lograr es convertirse en abogada y además graduarse en Harvard. Pero, bueno, todos los prejuicios, porque, pues, era rubia, porque era, pues, no tan inteligente, bueno, todo lo que ella tiene que pasar para lograr entonces graduarse, y además con honores de esa universidad. Ha habido dos películas de esa historia, Legalmente Rubia. Han pasado muchos años, por lo menos unos 20 años, Doctor Fernando, y se espera que la tercera entrega de esa película se estrene. Lo que ha dicho Reese Witherspoon, que es la protagonista de esta historia, es que ella quiere que le pase o quiere inspirarse en lo que hizo Tom Cruise con Top Gun Maverick, que recordemos es una película que también se estrenó este año, y su última entrega fue en los años 80. En 1986. Pasaron unos 30 años, más de 30 años, para que volviera al cine la historia, y le fue excelentemente bien. Ya lo hemos hablado, con un recaudo de taquilla de más de un billón, con B, de dólares recaudados, de personas que fueron al cine a ver la película. Ella dice que quiere inspirarse de la misma forma, que quiere más o menos tomar algunas ideas de lo que hizo Tom Cruise con esta película, sobre todo conservar pues la idea original, los colores originales, todo tal cual, como si el tiempo no hubiera pasado, desde la última, que fue a mediados de los años 2000, a pues la tercera entrega que se va a estrenar. Está casi lista, ya dentro de muy poquito se anunciará cuándo será el estreno, y bueno, es una película que a pesar de ser muy jocosa, doctor Fernando, muy así como dice Nicolás, de domingo para ver en el sofá, se volvió una película que la gente le gusta, le ha gustado mucho ver, y pues están esperando entonces que haya la tercera parte, como les digo, más de 20 años después. Esperar a ver entonces, les estaremos contando cuándo se estrena esta película. Por el momento, esta semana, en el mundo del cine, doctor Fernando, cancelaciones, películas que no van a ver la luz, y bueno, eso no quiere decir que le esté yendo mal a la industria del cine, sino que sencillamente, pues están, de alguna manera, tomando nuevas decisiones, pues para enfrentarse, ¿no?, al nuevo mundo del streaming, de también devolver a las salas de cine con estrenos que sean más grandiosos para poder recaudar más dinero en taquilla, entonces cuando ven que tal vez una película no se va a mover tan bien o no va a recaudar tanto dinero en taquilla, pues los estudios están decidiendo en este momento archivar esos proyectos que no vayan a ser tan taquilleros e invertir en los que sí les pueda dejar un poco más de ingresos. Pues después de dos años de recibir poco, pues la idea es que puedan recuperarse. Decimos por allá en Caldas y en Antioquia, supongo yo, que para botar 90 millones de dólares a la basura tiene que estar uno muy alentado. Pues esos, sí, esos, esos, esas firmas tienen que estar muy alentadas para hacer semejantes sacrificios y no se les mueve, no se mueve la hoja de un árbol, no les importa. Sí, bueno, doctor Fernando, yo creo que están apostando un poco a la realización de la segunda parte de El Joker, que fue también una película muy taquillera de la Warner Brothers de hace tres años, tal vez dos años si no estoy mal, la primera película que la hicieron, pues el personaje principal es ese villano de Batman, de Joker, que fue interpretado por Joaquín Fénix, que se ganó un Oscar por hacer esa película y hace pocos meses se confirmó una segunda parte que ya está, por cierto, en producción, ya se están grabando las escenas y todo para esa película, puede ser que le vayan a apostar entonces a invertir más en ese estreno. Lo que le digo, están tomando decisiones en función de estrenos que les puedan dejar un poco más de ingresos pues para poderse recuperar de estos dos años en los que la industria del cine se vio tan golpeada. ¿Quién sabe? A lo mejor más adelante vuelve a ver la luz el proyecto de Batichica, doctor Fernando, que en este momento son 90 millones de dólares perdidos. en el caso de Tom Ridder no se había filmado nada, ¿no? La actriz no había cobrado sueldo por ello, no se había preparado, no se estaba en este momento grabando nada de esa película, sencillamente dejaron perder los derechos porque decidieron que no la iban a hacer. Entonces, es una decisión un poco más estudiada. En este caso, no, ya lo habían gastado, ya se había gastado la película, estaba lista para estrenarse y pues decidieron que no, que no lo harían. Esperemos que haya mejores noticias la próxima semana, doctor Fernando, nuestro miércoles de cine que esperamos podamos tener con nosotros a Nicolás Reyes. Por el momento, todo en cine en la hora de la verdad, 8 de la mañana, 51 minutos.